Música Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos TC Wall Un vídeo muy rápido para haceros una pequeña consultita a ver que os parece Tenemos aquí este conjunto de tres hallas que me regaló el amigo David de Bonsai Ideas hace unos meses Y bueno, pues hace 3-4... fue cuando fue, en marzo, en abril, así me lo trajo Y bueno, cuando me lo trajo todavía no habían empezado a brotar Y bueno, la verdad, brotaron las tres súper bien Han estado... vamos, de hecho, fijaos como está de hojas, la vino en tronco Estas dos siguen brotando súper fuerte Y de repente, hace poquito, un día, este árbol, sin tocarlo y sin nada, se empezó a venir abajo Brotó súper bien y tal Y se empezó a venir abajo Sin embargo, los otros dos están echando hasta semillitas Si lo veis, están echando hasta semillitas por todas las O sea que es algo muy raro y que no entiendo, sin haberlo tocado Estando en la misma maceta, en el mismo sitio Que este hallas se haya venido completamente abajo Lo consulté con David, que tiene más experiencia con las hallas Y dice que puede ser con el calor que hemos tenido estos días Que le haya venido un golpe de calor justamente a este Y el resto no le haya afectado Es muy raro, pero... ¿Qué puede pasar? No sé si a vosotros os ha pasado algo parecido Si tenéis algún conjunto así de hallas Y a lo mejor una sola si os ha venido abajo y tal Ya os digo que no creo que sea de a la hora de trasplantarlo No sé exactamente el tiempo que llevan estas hallas aquí No sé si son del año pasado o de cuándo Pero... Creo que sí llevan ya aquí un añito o más Pero lo raro es eso Brotaron las tres súper fuerte y esta se ha venido abajo Entera, o sea, las hojas están completamente secas Así que nada Lo voy a defoliar Le voy a quitar todas las hojas secas que tiene Y lo dejaré ahí de momento Me ha dicho que lo deje Que posiblemente el año que viene brote Que a veces le pasa Tiran todas las hojas Preparan la brotación del año que viene Y se quedan ahí hasta el año que viene Así que seguiré con las otras dos Y este pues le dejaré ahí A ver si el año que viene brota No parece que esté como para crujir El tronco no parece que esté rugado Está exactamente igual que el resto Así que yo creo que puede estar vivo Pero es muy rara la reacción que ha tenido Tengo aquí otro haya Que este le conocéis Que es el que tengo yo hace un porrón de años Desde plantón Que le planteé en esta maceta plana Y pues fijaos Está súper bien brotado Está súper fuerte O sea que Está bastante bien Así que no entiendo realmente Qué es lo que le ha podido pasar a este haya Así que bueno Un problemilla con este haya Le voy a desfoliar Le voy a quitar todas las hojas secas Que son todas Y a ver si el año que viene brota Así que nada voy a hacerlo Un segundito Bueno Pues ya lo tenemos Desfoliado Como digo No sé exactamente El problema que ha sido A ver si Vosotros en los comentarios Me podéis poner Si sabéis que ha podido ser La cosa es que Por lo que estoy viendo Si veis Si ha llegado a echar alguna semillita O sea que es que Yo creo que está vivo Pero por lo que sea Ha tirado la hoja Algún mecanismo de defensa Algún secón Algo así Aunque los otros dos Que están en la misma maceta No son los que están bien Sino que es que siguen brotando Han vuelto a echar brotes nuevos Hace poquito Y están Fijaos Súper fuertes Este aquí Está secando un poco Las puntas De alguna hoja Pero vamos En general Están bastante fuertes Los dos ¿Veis? O sea que No sé No entiendo Que le ha podido pasar A ese haya Bueno Esperamos que se recupere Y nada Un pequeño vídeo Para mostraros Este problemita Y a ver si en los comentarios Me podéis decir Si os ha pasado Si es normal En esta especie Y demás La situación Para las hayas No les gusta Demasiado sol Demasiado calor Siempre Semisombra Es según me han dicho La mejor ubicación Para esta especie Yo este le tengo aquí Que le da el sol Un poquito por la mañana Y luego por la tarde Ya Conforme Pasa como los arces Que están ahí Conforme el sol Se va metiendo para allá Ya la propia valla Le da sombra Así que da el sol Por la mañana Y un poco a mediodía Y ahora en verano Con el sol fuerte Tiene la pérgola Así que Por eso está perfecta Pero lo que no entiendo Es Que le ha podido pasar A solo Este árbol Que están ahí Vamos a aceptar Los otros dos No lo entiendo En fin Cositas que tiene Esta afición Y que Tampoco se entienden Esperemos que brote Like Suscribíos al canal Siguidme en las redes sociales En fin Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós